Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes, como todos los domingos a esta hora, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en estudio de Mesa Análisis Susan Salinas, experta psicopedagoga, directora de EDUCAR, un centro integral que realiza evaluaciones y terapias psicopedagógicas, psicológicas, lenguaje y vocacionales. En este programa vamos a enfocarnos en los efectos contraproducentes de la lectoescritura tempranedad, las adaptaciones curriculares, la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje y los modelos educativos modernos. Así damos inicio a Mesa Análisis Política y Actualidad. Bienvenida Susan, gracias por acompañarnos, por haber aceptado dentro de tu apretada agenda un espacio para nosotros. Muchas gracias realmente, Alberto. Para mí realmente es un honor estar aquí presente, saludando a todos los televidentes. Gracias. Esperemos poderlos ayudar a todos. Gracias. Vamos a empezar la entrevista desde las bases. Susan, ¿qué es la psicopedagogía? Bueno, en el plano psicopedagógico es todo lo que corresponde al poder ver al ser humano en un entorno, tanto a nivel emocional, familiar, afectivo, pero también en su enfoque de aprendizaje, en su enfoque educativo. Cómo el ser humano se puede desenvolver en el esquema, esto sea en la escuela, en el colegio, y obviamente más aplicados a menores de edad, a niños. Entonces eso es lo que sería la psicopedagogía, pero dentro también de esto, poder ver las aplicaciones adecuadas para que el niño pueda aprender adecuadamente y las dificultades que se pueden prevenir como los problemas que pueden tener en un futuro. Dentro de esto del direccionamiento a los niños, a los jóvenes, a los niños propiamente, a los que están en el proceso de entrar a un mundo mayor, ¿por qué es importante analizar su educación dentro del punto de vista y realizarlo dentro de un esquema psicopedagógico que permita un desarrollo adecuado de su inteligencia? Así como en algún momento era importante la visita pediátrica mes a mes, a partir de los cuatro años y medio, seis, el chequeo visual auditivo para descartar dificultades, ahora se está viendo importante también que el niño tenga un proceso psicopedagógico, o sea, esto es una valoración para que el padre pueda determinar cuáles son las bases que el niño tiene, cuál es su estilo de aprendizaje, en qué el niño es potente y realmente poder hacerlo para o bien detectar a tiempo estas dificultades y a su vez para poder irlas manejando. Entonces, el asistir a un psicopedagogo ya no es lo que se creía antes, sino es el hecho de que vean la importancia de saber cómo el niño se va a ir encaminando, incluso para la elección de la escuela, para la elección del tipo de metodología que debe aprender el niño, porque no todos los niños se van a encajar en todas las instituciones educativas, entonces, porque todos los niños son distintos, las personas somos diferentes, entonces tenemos procesos de pensamientos distintos, entonces, qué importante que el padre sepa que su hijo puede tener una condición y saber, ah, bueno, mi hijo es más visual, mi hijo aprende más cuando tiene que escuchar, entonces él aprende más cuando escucha las conferencias, entonces él debe aprender de esta forma, él necesita trabajar más en estas actividades y no tanto de forma teórica, entonces esto le va a dar un plus especial al padre para saber incluso en la elección de su educación. De esto yo colijo de que existen varios métodos o formas de enseñanza de primaria, pero no todos los colegios y escuelas tienen que partir de un mismo pensum, de un mismo programa. Bueno, ahora con la regulación, todas las instituciones educativas van reguladas con lo que dice el ministerio y es lo que los auditan, cuando hacen las auditorías ven cómo están, entonces en base a esto el padre puede irse rigiéndose porque puede buscar en internet la malla curricular de acuerdo al año que cursa, entonces saber hasta qué punto el niño está aprendiendo lo correcto. Claro, hay instituciones educativas en donde tienen, por ejemplo, el bilingüe o el bachillerato internacional, entonces tienen horas más de inglés, tienen una carga también diferente y extensión de sus horas de clases, pero en sí ahora, en comparación de antes, vemos que ya esto está más regulado, todas las instituciones se manejan, a no ser que sea una institución que sea completamente americana y que está basada en un consulado americano, entonces tienen otro tipo, pero todas las instituciones, aun tengan alguna otra modalidad, se basan en este pensum y eso es donde el padre debe de alguna forma exigir que el niño esté aprendiendo. Si establecemos un pensum general igual, similar para todos los estudiantes en todas las escuelas, entonces, ¿cómo se puede aprovechar las cualidades o habilidades especiales de cada niño o cómo se puede subsanar las dificultades especiales de cada niño si todos tenemos un mismo método? Bueno, lo que pasa es que el pensum va a ser igual, pero el profesor debe entender, y el padre debe entender que, por ejemplo, el libro que utiliza, de la editorial que utiliza, solamente es una herramienta más, no puede ser que, que es lo que yo veo que es un problema muy común ahora de nuestros maestros, se basan mucho en terminar un libro que no necesariamente el libro dice todo lo que tiene el pensum, ¿verdad? Entonces, al basarse en el libro, de querer terminar ese libro, entonces no dejan de desarrollar otras habilidades o no hacen, por ejemplo, más actividades al aire libre, que el niño de repente trabaje lectura y lo haga en el patio, no tenerlo tanto tiempo en una sola área, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga el pensum es indiferente de la metodología, o sea que, por ejemplo, sea que tenga Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, o sea, cualquiera de estas metodologías que el colegio tenga, las puede aplicar, pero el asunto es que con el pensum que nosotros, que estamos manejando ahora, a diferencia de antes, antes se decía, este, ah no, que esta institución maneja, nos manejamos distintos, no, ahora en este sentido hay una regulación, y eso favorece porque yo noto que en muchas posturas el pensum que se maneja ahora, académico, tiene mucha similitud, sobre todo el pensum a nivel de preescolar, inicial, se maneja mucho con el pensum inglés, de Inglaterra, tiene mucha similitud con ese pensum, entonces, desarrolla, y de acuerdo a las investigaciones científicas también. Me asalta entonces una curiosidad, por un lado está el pensum académico, y por otro lado está la metodología de enseñanza, tú hablaste de varias metodologías, hablaste de metodología Montessori, Waldorf, etcétera, etcétera, ¿esto cómo encaja, o el pensum cómo encaja dentro de esas metodologías de enseñanza? Ya, por ejemplo, en un pensum de lenguaje o de matemáticas puede incluir lo que son sumas, con regrupación, sin regrupación, entonces, ese es el pensum, pero la metodología va a ser, bueno, yo lo voy a enseñar con elementos concretos, gráficos, yo lo voy a enseñar haciendo que el niño vaya contando, vaya, de repente hace una tiendita y utiliza los billetes, entonces, lo enseño así, o solamente me baso en enseñarlo con los libros y las sumas y las sumas, y todo el tiempo hago esa repetición, entonces, ese es el, o sea, el modelo de alguna forma de Finlandia se basa no solamente en los ejercicios, es importante esos ejercicios, sino que cómo lo voy a aplicar en la vida, cómo va a hacer que ese niño aplique esas matemáticas y que el niño le va también a ese sentido, de que esas matemáticas, ah, he jugado con la, he jugado a la tiendita, he hecho esto, entonces, que la aplicabilidad de alguna forma a esas matemáticas prácticas, a esa lectura, a esa escritura, a ese nivel de comprensión, o sea, un poco que sea más vivencial, no basado tanto a un plano muy repetitivo. Acabo de entender exactamente la diferencia y acabo de entender por qué dijiste que el padre puede escoger en dónde el niño va a estar mejor enrumbado. Ahora, ¿qué tiene, cómo puede llegar el padre a determinar la metodología del colegio para poderlo escoger el colegio al cual puede ir el niño? Primero, ¿tendría que la persona experta, un psicopedagogo como tú, determinar las habilidades previas del niño para luego entrar a ver el universo de colegios o de escuelas en la cual ponerlo? No necesariamente. Es importante que los padres sepan que para elegir una institución educativa tienen que ver con los preceptos, con los principios que ellos han formado dentro de su círculo familiar. Entonces, ¿yo qué es lo que busco en la institución educativa? Una extensión de los valores que yo estoy aplicando. Entonces, yo no puedo irme a algo totalmente contradictorio. Por ejemplo, si yo no pongo muchas normas, muchas reglas, mucha disciplina en la casa, no lo voy a meter en un colegio naval, un colegio militar. Porque yo, por un lado, estoy pidiendo que mi hijo sea muy disciplinado, pero yo no lo aplico en la casa. O sea, siempre debe tener una concordancia, una coherencia con lo que yo... Entonces, por ejemplo, ver el tema incluso religioso. Si los padres son católicos y practican mucho esta religión, entonces lo ideal ahí es que esté en un colegio católico o que esté en un colegio evangélico o que esté en un colegio laico. O sea, si él es indiferente. Entonces, eso es un factor. Poder ver también, sí, para mí como padre es importante que el niño practique deportes. Entonces, sé que según la media curricular se maneja cinco días, cuatro días las clases de educación física. Entonces, que realmente se cumpla eso, que el niño pueda practicar deportes durante cuatro o cinco días. Entonces, ah, bueno, entonces es la parte deportiva. Se desarrolla la parte artística. Entonces, si tienen clases en música, si tienen clases en donde el niño desarrolla pintura, arte, manualidad. Entonces, veo esto como también otro factor. Si es un colegio bilingüe o trilingüe, hablan inglés, hablan alemán, hablan francés. Entonces, también me interesa que el niño esté en un colegio bilingüe. Entonces, ese es otro punto que voy a evaluar. Y ahí voy evaluando como que algunos factores. Ah, este colegio me gusta por este tipo de educación que tiene. Ellos, por ejemplo, este preescolar no usa tantos libros, sino que hacen más actividades de juegos, rincones, canciones al aire libre. O tienen esto, este bachillerato tiene estas especialidades ya en tercero bachillerato. Entonces, manejan esto. Entonces, eso sí va a ayudar al padre, pero no solamente porque sea un colegio caro o porque sea un colegio barato normal. O sea, la idea es no pensar que en la educación más cara está la mejor educación. Eso es algo que es una creencia errada. O sea, uno puede, yo conozco colegios clase media, clase media y realmente se maneja muy bien y no son colegios caros. Para poder determinar eso, el padre tiene que analizar la metodología de enseñanza porque el pensum está publicado en internet. Así que ese ya no es objeto de análisis porque es igual. ¿Y cómo analiza la metodología de enseñanza? ¿Se le pide al colegio, asiste a una clase demostrativa o cómo se puede hacer eso? Los colegios son muy celosos en lo que hacen. No entregan normalmente su material, no dejan ver, preguntan ¿y para qué quiere ver? ¿Cómo se hace ahí? Bueno, algo que sí es penoso es que lamentablemente en nuestro país y en muchos países latinoaméricos no trabajan con una pedagogía o una metodología, sino que trabajan mucho en el hecho de que este profesor es bueno, es muy bueno como trabaja, es excelente, es estricto, entonces se basan más en la elección del maestro que entonces es importante que el colegio sistematice sus procesos educativos. O sea, si yo voy a trabajar, ¿cuál es mi corriente? Soy más constructivista, pero dentro de esta escuela constructivista estoy manejando más Montessori, estoy manejando, entonces eso es lo que el padre puede pedir. Bueno, ustedes manejan qué tipo de pedagogía, qué tipo de metodología, más o menos cuál es el pensum de las cargas horarias, inglés, entonces sí es importante porque eso es de alguna forma lo que respalda a la institución educativa, que su trabajo no es hecho solamente de forma empírica, solamente lo que el maestro en ese momento se le ocurrió por mucho que planifique, sino que está respaldado por una metodología que se utiliza en tales países, que se utiliza en tales instituciones. En nuestro medio, yo diría que aquí en Guayaquil, la verdad en Guayaquil, en Quito, tenemos, de las que yo conozco, tres, cuatro instituciones, por ejemplo en Guayaquil, que manejan alguna pedagogía y metodología, los demás lo manejan de manera un poco... ¿De acuerdo al profesor? Es lamentable, pero si el profesor es bueno, si no es bueno, entonces de acuerdo al profesor. Entonces ese sí es el tema, entonces no siempre van a tener, pero bueno, durante ese tiempo que han tenido, ¿qué es lo que les funciona? Bueno, mira, nosotros tenemos una mezcla tradicional, hacemos que los niños repitan cinco o diez veces cuando tienen faltas ortográficas, nos preocupamos mucho de la letra, de la caligrafía, de la ortografía, que eso es algo que ahora se da, o sea, realmente ahora uno ve chicos abanderados, escoltas y chicos universitarios que también tienen terribles faltas ortográficas, o sea, ya los profesores ahora, es una de las cosas tradicionales que no se deberían de perder, el maestro debe mandar repetir las faltas ortográficas no cien ni doscientos veces, pero sí diez veces, hacer una oración, de repente buscar un diccionario, entonces a veces creen que esto solamente lo completa el profesor del lenguaje, y es terrible como los niños, los chicos, niños chicos y que van a las carreras universitarias, no usan signos, no usan tildes, no pueden manejar una ortografía, entonces... En mi tiempo se utilizaba un lema que no espero que lo usen el día de hoy. La letra con sangre entra, pero mejor no aplicarlo el día de hoy. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a una profesional experta en psicopedagogía, Susan Salinas. A continuación veamos un reportaje sobre cómo prevenir en los niños el trastorno de déficit de atención según estudios de la Universidad de Nueva Inglaterra. Adelante. Muchas parejas tratan de planificar el mes perfecto para quedar embarazadas. Pero un nuevo estudio ha encontrado que agosto podría no ser el mejor mes para dar a luz. En Estados Unidos, donde ya es una tradición comenzar el kindergarten con el primer cumpleaños de septiembre, podría cambiar, pues un estudio publicado en el New England Journal of Medicine sostiene que estos niños se vuelven más propensos a ser diagnosticados con trastorno por déficit de atención. Esto significa que los niños nacidos en agosto en Estados Unidos son usualmente los más jóvenes en el salón de clases. En ocasiones incluso un año más jóvenes que el resto de sus compañeros. Este, según los expertos, podría ser el inicio del trastorno. No es la primera vez que los expertos se enfocan en este tema, pues este estudio solo demuestra a gran escala lo que ya se había mencionado en investigaciones anteriores. Acabamos de ver algo que se llama déficit de atención. Es lo mismo que ADD. Sí. Existen varios tipos de estos problemas pedagógicos, educativos, que aquejan a los niños. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cómo funcionan? ¿Tú los ves? Sí. Bueno, ahora se le dice trastorno por déficit de atención. Entonces, hay tres variables. Con predominancia, excesiva actividad. Cuando el niño tiene trastorno de déficit de atención, pero es muy activo. Entonces, el niño que mueve las manos, las piernas, no se puede mantener quieto. Entonces, un niño que es súper activo, se para, se levanta, y si está sentado, está moviendo algo. Ese es cuando es excesiva actividad, que nosotros lo conocimos como hiperactividad en general. De ahí el que es inatento. Entonces, este niño inatento puede ser inatento en el sentido de que está copiando, pero escucha a la profesora que habla, escucha que al compañero se le cayó el lápiz, escucha que al de atrás algo está... Entonces, tiene que atender varios estímulos y eso lo distrae. Entonces, no puede concentrarse, no puede dirigir una actividad o simplemente es el niño que puede estar ahí, pero realmente le cuesta concentrarse. Y eso tiene que ver dos variables. Una, el tema, cuando hablamos de atención, muchas veces usamos mucho el tema de atención, pero realmente no sabemos qué es. Es el tiempo que el niño tiene que permanecer en una actividad para su edad. Por ejemplo, si tiene siete años, ¿cuál es el tiempo de atención de ese niño? Un niño entre seis y siete años puede tener un tiempo de atención de 20 minutos. 20 minutos dentro de la misma actividad. O sea, que si escribe, si está haciendo una plana de caligrafía, 20 minutos, de ahí cambia a otra actividad. Y así. Perdóname la pregunta, ¿y los profesores siguen esas metodologías? No, muchas veces no las saben. No conocen los periodos de atención acordes a las edades de los tres años. Entonces, puede ser que pasen mucho tiempo de una actividad, entonces ya el niño ya está cansado, porque están desarrollando una sola habilidad. La habilidad de escritura, la parte motriz, pero también se puede desarrollar las otras. ¿Y no existen cursos para entrenar a los profesores en esto? Bueno, sí, nosotros capacitamos mucho en ese tema. Y ahora las instituciones ven prioritario. Sin embargo, aún se aporta muy poco en lo que es el tema de educación. Entonces, nosotros todavía no estamos tan a la vanguardia de conocer todo esto, pero no necesariamente conocen esto. Entonces, eso sí es un limitante, porque los profesores deberían de reconocer el proceso psicológico, los periodos de atención a cada una de las edades, y cómo hacer que varias habilidades el niño las desarrolle. Entonces, el niño puede escribir, puede leer, puede comprender, puede escuchar, puede desarrollar su percepción visual. O sea, desarrolla todas las habilidades y una clase se enriquece mucho más. Estabas hablando de los déficits de atención. Y el otro es impulsividad. Entonces, es el niño que no puede controlar sus impulsos. Es el niño que dice lo primero que piensa, siente. O sea, el niño es espontáneo y por naturaleza, pero ya lo hace de tal manera que puede llegar a golpear, a pegar, a no controlar. Entonces, en cualquiera de los casos puede ser que tenga una de esas características, sea inatento, excesivo, impulsivo, y ya es un niño hiperactivo, o puede ser que tenga dos, que es tipo mixto, o tres también, que es el tipo mixto. Entonces, en este diagnóstico también hay valoraciones que son equivocadas, porque también pueden haber factores ambientales que pueden desatar en un niño una hiperactividad. ¿Cómo realizas la valoración de un niño para determinar si está dentro del caso de déficit de atención? Bueno, un test es algo que es importante que los padres sepan. Un test no hace una valoración. Es todo un proceso. Entonces, es haber tenido algunas sesiones con los padres, la entrevista inicial, la historia clínica, las sesiones de orientación que se trabajan en el proceso de evaluación. Es haber trabajado con el niño, verlo en la parte psicológica, psicopedagógica, trabajar de forma individual. Entonces, todo el contexto, más las pruebas y todo esto, nos ayudan a determinar. En muchos casos también se hace una observación ábrica. Entonces, es importante saber que para dar este diagnóstico, no es que el niño solamente lo hace en un ambiente, solamente lo hace en la casa, solamente lo hace en la escuela. O sea, tiene que haberse dado desde muy pequeño, o sea, que el niño, estas características de inatento, de exceso de actividad impulsiva, se haya dado desde que el niño tiene uno o dos años hasta la edad que tenga y debe darse en todos los ambientes. O sea, tiene que darse en la escuela, en la casa, en la iglesia, en los diferentes ambientes donde el niño se desenvuelve. Entonces, ¿para eso realizas observaciones en sus varios ambientes? Dentro del proceso de evaluación se lo hace, claro. Hay casos que ameritan ir en la institución educativa. A la casa, bueno, no es algo que se acostumbre tanto, aunque sí se podría trabajar en eso. Pero se evalúa, se hacen preguntas, cuestionarios en cuanto a ver cómo se comporta el niño. Entonces, ya sabemos que ese niño no se puede quedar quieto y no hay un factor mayor emocional, porque, claro, el niño puede estar pasando por alguna situación de la muerte de un ser querido o algo. Entonces, puede ser que algo lo altere. Entonces, si es algo que empezó desde hace tres, cuatro meses y no se ha dado durante toda su vida, no. Si es un niño que está mucho tiempo con videojuegos, ocho horas, cinco horas, puede presentar características de un déficit de atención, pero no necesariamente un déficit de atención. Va a haber un déficit de atención porque el niño no tiene otro mundo. Entonces, cuando pasa en esto de luces, colores, todo este juego de... Entonces, claro, cuando tiene que enfrentarse y escuchar al profesor, le es aburrido. Va a mostrar déficit de atención. Existe la afirmación o la creencia de que el uso del celular, y muchas publicaciones, incluso muchas apócrifas, otras con autor, de que el uso del celular o la tenencia del celular por parte de los niños para ver videos de diferente tipo, bien sean videos de entretenimiento, Mickey Mouse, La Cerdita no sé cuánto, o los videos sobre los dibujos de armar, sobre Legos, de que eso le crea cierto nivel de alteración a los niños. Claro, lo que pasa es que tenemos que entender, y eso es importante, que vivimos en un mundo de las tecnologías. Y lo que, como usted decía, lo que funcionó hace algunos años atrás, hace 20, 30, bueno, fue válido en esa época, pero no necesariamente en el mundo que se enfrentan ahora va a funcionar todo, algunas cosas sí, otras no. Entonces, al vivir en el mundo de tecnologías no se le puede prohibir, o sea, no podemos pensar que el niño no puede tener ningún acceso, pero tampoco podemos pensar que se tiene que ir al extremo, o sea, que el niño tenga que pasar, desde que llega de la escuela, estamos hablando de las 2, 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, o sea, pasa 4, 5, 6 horas, entre computadora, entre celular, entre la tablet, entre estos videojuegos. Entonces, ya el niño no desarrolla el hábito de la lectura, entonces, obviamente, tenemos niños que ya no leen, padres que ya no leen, no son lectores, entonces, el niño no desarrolla actividades deportivas, actividades artísticas, el niño no desarrolla el juego, que es importante, jugar con una pelota, jugar en básquet, reunirse con sus amigos de la ciudadela, o del barrio, entonces, no se puede, el niño debe jugar, el niño necesita actividades al aire libre, o sea, esto del uso excesivo, o sea, lo máximo que un niño debería tener, en cuanto al manejo de computadoras, celulares, debería ser, de acuerdo a las edades, si son pequeños, 45 minutos, media hora, si estamos hablando de niños de 2, 3, 4, 5 años, que se prohíbe incluso a esas edades, pero si ya se lo va a usar, 45 minutos, y si ya son más grandes, una hora, o sea, no debería, no debería de excederse el tiempo, de tal manera, en que se dejen de hacer otras cosas, que es importante para la educación integral del niño, es importante para su desarrollo, no puede ser solamente, el uso de videojuegos, porque estamos sobre estimulando, el área visual. Ya, en este momento existe, o he escuchado, de que un niño chiquito, de un año, año 2 meses, año 3 meses, los llevan a estimulación, ¿eso forma parte de este tema? Lo que es, las estimulaciones adecuadas, que le dicen estimulación temprana, la estimulación, inicialmente, empezó, con niños que tenían discapacidades intelectuales, que tenían algún retraso mental, síndrome de Down, entonces, o niños prematuros, entonces empezaba, ¿para qué? para que el niño trate, de irse equiparando, igualando, de acuerdo al grupo de pares, de sus compañeros, y aunque hubiera un retraso, esto lo ayuda, lo ayuda más, en su proceso cerebral, tomando en cuenta, que entre los 0 a 6 años, su desarrollo cerebral, es el que tiene mayor plasticidad, entonces, es donde, se puede hacer mucho, con el niño, ya pasada esa etapa, es un poco más complicado, porque, es donde se desarrollan las bases, si ya no se desarrollaron las bases, va a haber más complicaciones, entonces, en toda esta etapa, si es importante, el trabajo que se empezó, con estos niños, al darse cuenta, que funcionaba, con los niños, con alguna necesidad educativa, se vio la necesidad, de ver, bueno, por qué no funcionar, con los niños regulares, entonces, que les enseñan, a que el niño, prepare su cabeza, la edad adecuada, se pueda virar, pueda gatear, el gateo es un proceso importante, para el proceso de la lectoescritura, porque, uno se salta a una etapa, que no le corresponde, entonces, si uno se salta, el gateo, el gateo es un trabajo neuronal, en donde trabajan los hemisferios cerebrales, porque el gateo tiene que ver, es contralateral, va la mano derecha, pierna izquierda, pierna izquierda, entonces, su cerebro trabaja en eso, si el niño se salta, esta etapa, el gateo, es probable, y hay una gran probabilidad, no digamos, el 100%, pero si hay un porcentaje, de unos 60, 70% de niños, que tengan dificultades, en lectura, escritura, y en poder contar, una historia, de forma cronológica, donde hay un inicio, un cuerpo, un cierre, porque se perdió, esa secuencia, entonces, es importante, si el niño no gateó, porque le dieron andador, que ya para los médicos, es contraproducente, el uso del andador, entonces, claro, el niño si tiene andador, que va a pasar, no va a querer gatear, porque se dio cuenta, que era más fácil pararse, y caminar, entonces, dejar que, si el niño camina, al año, un mes, dos, tres meses, es mejor, mientras el niño, se puede desplazar, y gatee, es el mejor ejercicio, que el niño puede tener. No, no conocía, este tema, de la gateada, y eso activa, entonces, el funcionamiento cerebral, y lo prepara, para el futuro. Lo prepara, para el proceso, de lectura, para el aprendizaje, el gateo, incluso, para su manejo, de la lateralidad, si el niño, es totalmente diestro, mano, ojo, oído, pierna, si él es zurdo, o si es, si tiene una lateralidad cruzada, que es cuando tiene la mano derecha, el ojo izquierdo, entonces, esto le causa problemas de atención, porque no hay una unidireccionalidad, o sea, no escribe con la misma mano, con la que él puede ver, entonces, eso sí le causa dificultades, al niño. ¿Y eso es complicado? Claro, el niño que tiene dificultades de lateralidad, este, no cambia, o sea, el que es lateralidad cruzada, es como el que tiene ojos cafés, el que tiene ojos verdes, eso lo va a tener toda su vida, pero se manejan ciertos ejercicios, que le van a ayudar al niño, a ubicarse más en el espacio, a que maneje mejor, su motricidad fina, su motricidad gruesa, entonces, eso sí lo va a ayudar. Muy interesante, hacemos una nueva pausa en mesa, análisis política de actualidad, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, nuestra página de Facebook es UCSG TV, y en Twitter, regite UCSG sub-tv. Volvemos inmediatamente con más. Estamos de regreso en mesa, análisis política de actualidad, continuamos con Susan Salinas, directora del Centro de Educar Expertos en Psicopedagogía. Hemos visto lo que es las varias fases o facetas o formas de presentarse del síndrome de atención. ¿Existen otros tipos de problemas que puedan tener los niños y que se están presentando mucho ahora último? ¿Tú conoces de algunos? Sí, claro. Bueno, ahora es bastante común niños que tienen un retraso en su lenguaje. Me han llegado mucho en consulta niños de 3, 4 años que no hablan, no hablan casi nada. ¿Y eso es porque? Dirán alguna palabra, pero, por ejemplo, hace 8 o 10 años no tenía tantos de esos casos. El lenguaje tiene mucho que ver con el vínculo, con el nexo que el niño hace desde el momento del vientre materno con su madre. Entonces, si la mamá durante el embarazo tuvo la pérdida de un ser querido, sufrió mucho, lloró, hubo alguna situación y cuando nació como que no hubo tanto ese vínculo porque a la mamá le toca trabajar, entonces, el niño sí hay unas altas probabilidades de que se desarrolle problemas de lenguaje. Entonces, quizás habla dentro de lo normal, al año, pero como que su lenguaje se acorta y no puede tener mayor fluidez. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos un niño de 2 años que no tiene palabras, dice una o dos palabras y ya 3 años ya se cree que ya el niño 2 años y medio, 3 años ya debería hacer ciertas frases de 3 palabras, mamá, quiero agua. Pero si yo ya noto que entre los 2, 3 años, el niño no tiene mucho vocabulario en palabras. No puede estructurar frases. Entonces, sí es importante la intervención temprana, porque todavía esa edad es preventiva, de un terapista de lenguaje que va a ayudar a saber si hay frenillo, si hay una dificultad en su posición de la lengua con el paladar, si el niño le están dando todo licuado, entonces no ejercita lo que son todo su desarrollo de la lengua, porque eso también interfiere. Entonces, todo es licuado, todo es papilla. Entonces, ¿en qué momento el niño va a desarrollar todas estas áreas que requieren para que el niño pueda hablar como sonidos fuertes? Es como, por ejemplo, si el niño no sube la lengua al paladar, entonces dice la, y no tiene el sonido de vibración, de la R, no le va a salir, porque no ejercita. También se debe ejercitar eso. Una pregunta así indiscreta y al costado, ¿y no es posible entrenar a los padres en todo esto? En lo que es el proceso, en lo que es el lenguaje, sí. El proceso de crianza del niño. Ahora, a veces sucede que de tres, cuatro hijos, uno sale con dificultades, los otros no, o que todos tienen dificultades. Y sí se podría, de hecho, cuando van a las clases de estimulación, van aprendiendo todo esto y van desarrollando. Pero, ¿qué es lo que sucede también ahora? Que como el niño empieza ahora la escolaridad más temprano que antes, desde los dos, tres años, antes eran los cinco años, desde los dos, tres años, entonces el padre siente esta tranquilidad, que como va a la escuela va a desarrollar más habilidades, pero como nos enfrentamos a nuestro nivel educativo, hay ciertas instituciones que lo hacen muy bien, y lo felicito por ese lado, pero muchas instituciones escolarizan, escolarizan al niño a temprana edad. ¿Qué es escolarizar? No es que el niño va a aprender lo que él debe aprender, o sea, el niño debe de ir a saltar, debe aprender cosas motricidad gruesas, tiene que saltar, tiene que pintar, tiene que jugar, tiene que desarrollar actividades mediante rincones, tiene que desarrollar actividades de juegos, que las podría hacer en casa, pero las hace en un medio, y sobre todo, aprender a vivir en convivencia, seguir ciertas normas y reglas, pero lo escolarizan haciendo que tenga libros, donde ya hace planas, donde ya tiene que ver desde 3, 4 años vocales, donde tengo, esa es la queja reiterativa, y entonces, estas instituciones educativas, queriendo hacer su mejor trabajo, lo que están provocando, que eso para mí es muy común, y es bastante grave, que los niños desarrollen un problema de aprendizaje, sin tener la condición, o sea, el que se apresure, que era uno de los temas, el que se apresure, el proceso de lectoescritura, a una etapa que no le corresponde, desarrolla, dispedagogías, que son las dispedagogías, pedagogías inadecuadas, dadas por la enseñanza, que se está dando, y una de esas, es que, no respetan la etapa, que es el segundo de básica, que a los 6 años, donde debe aprender a leer y escribir, que en Finlandia, lo hacen a los 7 años, y ya los estudios indican, que a partir de esa edad, debe de hacerse, ahora si el niño lee, de forma global, y dice, ah, de aquí dice mamá, pero diferente, a que yo tenga que forzar, a que el niño tenga planas, tenga que estar trabajando, pero hay niños de que, por ejemplo, viendo los videos de televisión, en donde salen las letras, salen las palabras, hay niños que aprenden a leer por sí solos, claro, ¿qué pasa con eso? Lo hacen, de una forma global, puede haber una superdotación, capacidades intelectuales superiores, y también pueden haber, pero pueden haber desarrollado eso, y lo hacen de forma visual, pero quizás no estén preparados, para la parte de la coordinación, óculo manual, que tengan que escribir, entonces ahí, o quizás han desarrollado eso, pero todavía les falta desarrollar lenguaje, entonces pueden haber desarrollado, una habilidad, pero eso no los pone en la condición completa, aún siendo superdotados, de que ellos puedan manejar, por eso es que, en la superdotación, se respeta igual que el niño vaya al curso que le corresponde, y lo que se hace es una adaptación superior, si el niño tiene seis años, y sabe ya sumar, restar, entonces yo sé que el pensum de él, va a ser de un niño de tercero, por ejemplo, entonces, pero si yo veo que en lectura y escritura, él lee todo, pero no me escribe bien, ¿por qué lo voy a adelantar? Si él está igual, él tiene que irse empatando, entonces sí es importante el respetar esa etapa, y sí es importante que las instituciones educativas lo sepan, que vamos a la vanguardia, veamos lo que hacen nuestros países de primer mundo, veamos lo que ellos hacen y que están logrando, y que se ha descubierto todos los beneficios que es, que el niño aprenda a leer a la edad que le corresponde, porque no podemos quitarle esa etapa, esa etapa el niño debe de disfrutar, entonces el niño ya no, ya en esa etapa ya no jugó, entonces llega cansado a la escuela. Esa es otra pregunta por la que quería ir contigo, el niño normalmente en nuestro medio, sale de la escuela a tipo dos y media de la tarde, llega a su casa, almuerza, se baña y se pone a hacer deberes, estamos hablando de que el niño pasó la mañana entera en una escuela, y a la tarde, a partir de las tres, tres y media de la tarde, hasta las cinco o seis de la tarde, está haciendo deberes. ¿En qué momento tiene la opción o la oportunidad de ser niño? ¿Está bien eso? ¿Es correcto? ¿Qué piensas? Ya, ahora claro, la educación se ha extendido, los niños pasan más tiempo en la escuela, tomando en cuenta también que los padres trabajan, y eso de alguna forma ayudaría, pero sí, ahora ya está más regulado el tema de las tareas, sin embargo, si hay instituciones que todavía se mantienen con una carga académica fuerte, porque dicen que ellos tienen un pensum más elevado, esto contribuiría si es que el niño pueda hacer las tareas y mandan las tareas que pueda hacer el niño, pero muchas veces mandan las tareas que los padres, y los padres lo saben, tienen que hacer ellos, entonces el niño muchas veces va con un deber que no sabe qué hacer, que no ha sido explicada la consigna, que no sabe qué tarea tiene que trabajar, y son tareas que mandan hacia los padres, entonces el objetivo es que si le mandan una tarea al niño, esas tareas deben tener un lapso de 45 minutos, una hora, manden tareas, y también envíen tareas que los niños puedan hacer, no que tengan que hacer los padres. Había una regulación de parte del Ministerio de Educación en torno a las tareas enviadas a casa, del tiempo que el niño debería de emplear en casa para hacer una tarea, eso de modo general, ¿tú lo has visto que se está cumpliendo? Se está cumpliendo, yo sí veo en un 80% de instituciones educativas que ya lo hacen, ya lo aplican, lo están trabajando, quizás se han ido un poco al extremo, o sea, ya las tareas son de 10 minutos, es muy poco el tiempo también, porque claro, al niño también le queda todo ese tiempo libre para que debería de jugar, debería estar haciendo actividades, pero lo pasa en la televisión, lo pasa en los videojuegos, claro, yo sí considero que se pueden enviar en un lapso prudencial, tomando en cuenta la jornada larga, pero no de tal manera, como les digo, que no sean tareas aplicables a los niños. He leído y acabas de decir un par de veces o te acabas de referir un par de veces sobre la educación en Finlandia y yo he leído que a Finlandia la catalogan como el mejor sistema educativo del mundo, ¿por qué? Porque una, el gobierno en educación es donde más ha aportado, o sea, realmente han visto como un potencial importante la educación, la educación, la salud, y es donde más se ha puesto énfasis, que todas las educaciones, ahí todo lo que es educación es igual, es equitativa, ahí no hay educación particular, fiscal, o sea, todos van a las instituciones que van, están de acuerdo al sector donde viven y porque ellos manejan, de acuerdo a los estudios, lo que se ha descubierto, claro, a ellos les ha costado más de 40 años en investigación, de qué funcionaba, porque lo están haciendo más práctico, porque sin dejar la parte teórica, sin dejar que el niño no memorice, porque se considera que ahora el niño no está memorizando tanto, el niño no se aprende, pero sin dejar a un lado estas habilidades, están haciendo que las clases sean más prácticas, que el niño sea un investigador, ellos están tratando de formar nuevos investigadores, científicos, personas que puedan descubrir, que no solamente se les tenga que decir todo lo que tengan que hacer, hacerlos dependientes, sino que ellos puedan ir, lo tienen como una especie de laboratorio, entonces ellos pueden, generando el conocimiento, sí, entonces ellos por ejemplo pueden estar en un salón, donde ven ahí unas plastilinas, ven acá unos números, entonces el niño va armando, y él, bueno, esto es esto, ya después de que el niño ha sacado las conjeturas, el profesor canaliza, a ver, esto es esto, por tal cosa, entonces, pero el niño descubrió, investigó, vio el tema, desarrolló el pensamiento, entonces se han visto que las jornadas, las jornadas para el niño no son cansadas, entonces el niño realmente puede ver todo su potencial, se ha visto importante la educación artística, desarrollar, de hecho ahora en las universidades aquí en nuestro país, se desarrolla mucho también la parte artística, la parte de que ellos practiquen deportes, entonces estos niños hablan más de tres, cuatro idiomas, entonces es lo que nosotros vemos un poco como tendencia importante. Siempre se estuvo como educación de excelencia, aquella que se refería o que se remitía a crear fortaleza en lo que se llaman las materias duras, matemática, geometría, física, química, dentro del mundo actual se sigue manteniendo el mismo esquema? Sí, se trabajan como una carga horaria de nueve horas, nueve, diez horas, nueve horas, ocho horas, lo que es matemática y lenguaje, es la carga horaria más alta, las otras ciencias puede tener tres, geografía puede tener tres, cuatro horas, entonces sí, se sigue tomando en cuenta, pero por ejemplo, ¿qué es lo que yo noto ahora? Los niños ya no memorizan las tablas, no se saben las tablas multiplicadas, yo conozco niños de doce, catorce, quince años, dieciséis años que no saben multiplicar, que no saben dividir, y tienen, y tienes, porque el niño no quiere memorizar, no sabe cómo memorizar, no sabe cómo leer y poder extraer preguntas y comprender, entonces eso es importante que se tome en cuenta, que la memoria es una habilidad que no se debe perder, el niño debe aprender a memorizar, claro, quizás la memoria no debe ser de tal manera que debe ser aburrida, yo les decía a los padres, hagan cartillas, por ejemplo, de las tablas, dos por dos, dos por tres, atrás ponen la respuesta y empiezan con un juego, entonces el niño tiene cinco cartillas y se aprende primero esas cinco, y va aprendiéndose esas tablas, después cinco más, y así el niño va a aprender las tablas, y probablemente nunca se lo olviden, porque las aprendió tan bien, entonces eso fue un aprendizaje significativo que fue para toda su vida, pero sí, ahora lo que es memoria se ha visto como que memorizar es algo malo, o sea, el niño desarrolla la capacidad para poder razonar, para poder analizar, pero eso no quita que el niño deba de memorizar. Interesante, hacemos una última pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos en breve. ¡Gracias! Continuamos en este último bloque de mesa de análisis política de actualidad. aparte de lo que hemos hablado del problema del síndrome de atención y de los otros tipos de problemas que se presentan, he escuchado mucho ahora último problemas en torno al autismo. ¿Qué es el autismo? ¿Qué es el Asperger? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Según el DSM-5, que es el libro de diagnósticos a nivel de la salud mental, todos están en la categoría de espectro autista. Dentro de este espectro, ¿qué es lo que los hace diferentes? De alguna forma, el nivel intelectual de ellos. Cuando hay una deficiencia intelectual, sea esta leve, sea esta moderada o severa, el nivel intelectual va a determinar el retraso acorde a su edad cronológica y a su edad mental. Por ejemplo, un niño con autismo típico puede tener una edad de siete años, pero tiene una edad mental de dos, tres años. Entonces, eso es lo que de alguna forma hace la diferencia y es de acuerdo a la educación que el niño debe recibir. Por ejemplo, si yo, me llegan muchos casos de niños autistas, pero los padres no saben cuál es el nivel que les corresponde. Y aunque hayan sido evaluados, no saben cuál. Entonces, si un niño tiene siete años y tiene tres, le correspondería hacer una actividad, actividades como de preescolar, muy elementales, porque me baso mucho en la etapa que el niño está pasando por ese momento. Perdóname que te interrumpa. ¿Y es posible mejorar la edad cerebral, mental, anímica, no sé, quizás esté utilizando términos equivocados, de ese niño que está ubicado en tres años mentales, pero físico siete? ¿Es posible cambiarle esa edad mental al niño? El niño va a ir de acuerdo al proceso que él siga, sea en la escuela, sea terapéutico, el niño va a poder mantenerse, puede ir mejorando en su desarrollo, pero esa condición no es que va a variar. O sea, va a ser leve, va a ser moderada. O sea, una vez dado el diagnóstico, se mantiene. Entonces, en ciertas, cuando es leve o moderado, el niño puede hacer una escolaridad. Cuando es un nivel severo, es mejor que se trabaje en grupos muy pequeños o algo más personalizado, porque entonces estamos hablando de discrepancias de cinco o seis años en relación a su edad. Entonces, a medida que el retraso es más grande, no hace ciertas funciones. Entonces, ahí puede ser que el niño no camine bien, entonces necesite el acompañamiento de alguien, que no pueda comer solo, que no tenga nada de lenguaje. Entonces, el nivel de desarrollo en esto va a determinar si el niño necesita un acompañamiento, si necesita tener un profesor de apoyo que vaya con él. En los casos que se conocen como Asperger, son niños que tienen su desarrollo intelectual normal a superior, normal, normal, superior. Entonces, ellos aprenden igual que los demás, pero su dificultad principal está en la parte, una, del contacto en cuanto al manejo de las relaciones. Ellos no pueden mantener, porque tiene afectada también la parte lingüística, o sea, ellos no pueden mantener un diálogo, no entienden las bromas, los chistes, las adivinanzas, bromas en doble sentido. Ellos entienden las cosas de forma textualmente. Si alguien dice, se me parte la cabeza, ellos piensan que se le va a partir la cabeza. Claro. Entonces, ellos lo entienden de forma textual. Ellos son muy acostumbrados a manejar rutinas, entonces, por eso es que es importante que ellos mantengan, saben que se levantan a tal hora, se bañan, comen, tienen este paso del pario, entonces, manejan estas rutinas. Cuando esta rutina cambia, es cuando ellos se frustran. Por eso es que es importante que los padres o los profesores anticipen que eso no se va a dar, para que el niño vaya a preparar, porque eso sí puede desencadenar en el niño que se altere, que grite, un problema de conducta. Entonces, sí hay que trabajar el que se avise estos cambios, si es que tenía educación física y ese día no va a tener porque el profesor faltó, porque tuvo una actividad, estas cosas, a ellos los puede alterar los sonidos, a veces los sonidos como el sonido de la licuadora, los sonidos, a veces el cine, ciertos sonidos pueden también alterar. Entonces, claro, incluyen varios factores. Puede ser que algún padre esté escuchando y me diga, ah, lo que pasa es que a mi hijo le altera el sonido de la licuadora, entonces es autista. No, es una característica, no hace un diagnóstico, debe de manejar varios criterios para tener un diagnóstico. Entonces, ¿cómo determinamos? ¿Cómo se debe de hacer el diagnóstico? ¿Y qué parámetros se manejan dentro de un diagnóstico para un autismo? Bueno, es importante, una, no solamente buscar en internet, porque he tenido casos donde los padres buscan y ya sacan sus diagnósticos y ya dicen, esto es, sino que tengan una valoración de un especialista. Entonces, la valoración de la especialista psicopedagógica debe incluir la parte psicológica para ver cómo está en su espacio social, emocional, familiar, la parte psicopedagógica para determinar su edad mental versus edad cronológica, cuáles son las habilidades que ha desarrollado, sea esta alimenticia, sea de memoria, atención, y la de lenguaje para ver cómo está su desarrollo del lenguaje, si es, tienden a hablar mucho en tercera persona, tienden a no poder estructurar oraciones de forma lógica, coherente, entonces la valoración y la observación áulica, ahí sí es, es casi indispensable que el especialista vaya a la institución educativa, si es que el niño esté en escolaridad para saber cómo se maneja en su entorno, viendo todos estos factores y cumpliendo los criterios del CIE-11, que es el libro de diagnósticos que utilizan los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, y del DSM-5, que es lo último también en diagnósticos, tomando en cuenta estos dos, uno va viendo los criterios y obviamente a los padres también se trabajan ciertas sesiones, se trabaja con el niño, se trabaja con el padre de familia y se trabaja con la institución, entonces viendo todos estos ambientes yo doy, acuérdense que un test no hace una valoración o un diagnóstico, por eso es que a veces cuando los padres me dicen que han ido y los atendieron solamente una vez y ya tienen este diagnóstico, eso es errado, porque el niño debe de pasar, o sea mínimo, unas cuatro o cinco sesiones con la especialista, el padre debe haber sido atendido unas dos o tres veces por el especialista que lo está evaluando, entonces sí es importante tomar en cuenta cómo es la valoración para el niño con autismo y cómo este niño va a desarrollarse mejor, cómo el niño puede tener su escolaridad, cómo va a ir en la parte académica, qué cosas lo alteran, y bueno, llega a una determinada edad que el niño con Asperger debe saber su diagnóstico, porque el niño se da cuenta que tiene diferencias con los demás. ya cuando tiene una determinada edad, 10 años, 11 años, dice, pero por qué a mí me irrita esto, por qué no puedo mantener una comunicación, sino que hablo solamente de lo mío, de mis intereses, pero no intercambio un diálogo, porque claro, el niño puede hablar, pero no intercambio, entonces el niño llega a una edad que cuando empieza a cuestionarse y hacerse preguntas de él diferentes, entonces, a ver, yo soy diferente porque yo tengo Asperger y los niños que tenemos Asperger nos irrita esto, nos cuesta esperar en una fila, no entendemos tales cosas, entonces el niño va a entender porque la gente alrededor también va a comprender por qué no es un niño malcriado, no es un niño que se está portando mal, sino que es un niño diferente, es un niño que esa diferencia lo hace especial, pero que sepan comprender cuál es la situación de él. Dentro de este esquema, el espectro autista se lo ha tenido como una situación de terror para los padres, ¿qué les recomendarías tú a los padres para que no se sientan aterrados básicamente por el futuro de ese niño? Bueno, primero que es importante que la educación de ellos se los prepare para la vida, se los prepare para que ellos se desenvuelvan en cosas que van a ser aplicables en su vida familiar, en su vida cotidiana. Entonces, si ellos ven matemáticas, si les interesará para ir, para saber cómo ellos se tienen que comunicar y pedir algo en una tienda, comprar algo para saber cómo van a dar un billete, cómo van a dar un vuelto, que se aplique a la vida, cómo se usa su lenguaje, para que, en el caso de los niños con Asper pueden llegar a situaciones mayores, ellos pueden llegar a ser arquitectos, ellos pueden llegar a ser ingenieros en sistemas, ellos pueden llegar a ser, de hecho, hay muchos genios que han sido Asperger. Saliendo del tema del Asperger, vayamos al autista, al autista altamente funcional. Ah, ya, ok. El autista altamente funcional puede llegar a tener un desarrollo intelectual dentro de alguna profesión, dentro de profesiones en general? Claro, hay algunas carreras de acuerdo a esto que son carreras más cortas, carreras más técnicas, carreras artesanales que el niño puede desarrollar, de hecho, en nuestros medios, en las diferentes empresas, hay inclusión, se pide que sean, porque ellos son muy buenos en lo que hacen, las cosas que lo hacen, lo hacen muy bien porque se las aprenden de memoria, toman con seriedad su papel, pueden llegar a ser muy buenos en su asistencia, en sus trabajos, entonces ellos lo van a hacer de acuerdo a las limitaciones que tengan pero también de acuerdo a las potencialidades ellos pueden manejarse en un ámbito laboral que los va a ayudar también a sentirse útiles, o sea, realmente los padres no deben de perder la esperanza que porque es un niño autista no va a poder desarrollarse, un niño con autismo típico puede llegar a desarrollarse en los diferentes ambientes, pero sí es importante que no lo sobreprotejan, que los enseñen a ser independientes, que los enseñen a ser más autónomos, que estas herramientas en la familia para que él pueda también tener esta parte vocacional y puedan desarrollarse, yo tengo casos de niños que ya son grandes, son ya profesionales y les ha ido muy bien y que han tenido su taller mecánico, que han tenido su panadería, que han tenido su restaurante, que trabajan y lo hacen, claro, en conjunto con otras personas pero lo manejan bien, entonces son personas que tienen un potencial para ser muy buenos empleados también. Entonces, tú podrías decir con toda tranquilidad que un niño con cualquiera de estos problemas, síndrome de atención o de atención dividida, Asperger, autismo, síndrome de Down, pueden llegar a ser incluidos dentro de la educación siempre y cuando la educación los considere a ellos de modo especial, particular, tienen que ir a una institución aparte, pueden educarse dentro de las instituciones normales, dentro de, con la inclusión con otros niños. Hay carreras cortas como gastronomía, maquillaje, carreras de mecánica, entonces hay carreras que pueden manejarse que son más títulos, como le dije hace un rato, más técnicos, más artesanales para en el caso de los niños cuando hay una deficiencia intelectual, entonces que lo manejan bien y que pueden, y que hay esas opciones, que hay estas opciones entonces de que ellos aprendan un oficio, que aprendan alguna carrera técnica que les va a ayudar a que ellos se desenvuelvan mejor y que puedan trabajar en el medio. Unos lo harán con mayor acompañamiento inicial, otros con menos, pero ellos, se los va, yo he tenido la experiencia de tener en mi centro trabajando conmigo personas con necesidades educativas y les ha ido muy bien, entonces claro, inicialmente como que tienen que aprenderse bien, irlos corrigiendo, no le converses mucho, no hagas esto, haz esto acá y después han sido personas exitosas, claro, ellos tienen que trabajar inicialmente con un terapista que les ayude a enfrentarse al mundo laboral. una última cuestión porque nuestro productor está que me dice que ya me vaya del aire, los niños con problemas de autismo, que se les nota que tienen un elevado, una elevada calidad intelectual, el rato en que se preparan correctamente dentro de una profesión, ¿cuál sería el choque mayor que puedan tener? El trabajo en grupo, el manejar muchas, prefieren trabajos más solitarios que en grupo, a veces en el manejo de las relaciones pudieran tener ciertas dificultades, ellos pueden casarse, ellos pueden tener una vida normal y quizás no, me ha pasado que he atendido niños con Asperger y que los padres no han sabido que también han tenido Asperger, o sea, su desarrollo puede ser casi perfecto, o sea, un niño con Asperger su desarrollo puede ser tan, o sea, igual o superior a un chico que no tuviera, sino que como son más, de repente son más obsesivos, les gustan las repeticiones, les gusta que las cosas queden perfectas, entonces, pero esas características son muy buenas para algunas profesiones. Definitivamente. Susan, se nos quedan muchas cosas en cartera que sería interesante volverlas a conversar. Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy agradecida, espero poder, haber podido aportar con todos los televidentes y estar juntos a ustedes, entonces, cualquier inquietud y duda que tenga alguna pregunta, importante, se la dejen al abogado para que podamos despejar sus dudas. Incluiremos aquí tu correo electrónico. Ok, muchísimas gracias. Si tienes la gentileza de darnos. Agradecemos a nuestra invitada por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Hasta pronto y los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en su quehacer, en su diario momento, en su diaria labor y a través de la paz lleguen a la felicidad. Hasta otro momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!